bueno vamos a continuar aquí con esto pero el vía dijo que para ella era mejor ponerlas a 1.10 que porque se le hacía muy alto 1.20 así que pues qué bueno que nos dijo antes de todo porque hay que bajarle 10 centímetros que no es tanto en realidad y a veces uno cree que está bien nivelado pero el bloc no está nivelado ahí sí está nivelado me exactísimo vaya vamos a marcar cada uno de los hoyos donde va a ir la llave o más bien dicho la línea con el polvo aquí está difícil el polvo está fuerte sinceramente este polvo está feo bueno el agua fría es esta el agua caliente será esta entonces seguimos así hasta aquí mira con el polvo ahí está miren entró hasta donde tenía que entrar para arriba también bueno vamos a hacer las conexiones bueno primero vamos a checar que el agua caliente sea el agua caliente miren aquí se ve que esta es el agua fría el de este lado porque es el que viene para acá acá nada más va a llevar agua fría entonces este de abajo es el agua caliente el de abajo bueno ya vimos que es el de abajo ahora vamos a fijarlo ahora vamos a fijarlo ah no no lo hemos cortado cuidado aquí cuidadísimo hay que meterlo hasta adentro y se corta hasta aquí nada más porque aquí lleva para la llave tiene que llevar otro otro codo así como ya quedó simplemente se deja ahí se deja ahí el que sigue ahí está hasta adentro miren perfecto se está armando el rompecabezas como dice el maestro genio luego se saca todo para lijarle y para pegarse ahorita se tiene que medir aquí vamos siguiendo y veremos pero el chiste es no llegarle hasta acá abajo al otro porque sería catastrófico ahí está miren bueno ahora sí vamos a medirle de aquí este nomás va a ser de aquí hasta aquí esta es la fría porque es la de arriba y la de arriba ya quedamos que estaba allá miren la de arriba es esta es la fría ya habíamos quedado es la de arriba es la que viene aquí y sube así entonces esta es la de arriba es la fría y esa es la fría por lo tanto la fría va a quedar a la derecha bueno vamos a medirlo entonces aquí queda así ahora no me lo vamos a dejar presentado con muchísimo cuidado procurando que no se meta tierra que es lo más importante bueno se levanta ligeramente para que pueda entrar ahí está ahí entró este va aquí cuidado aquí tiene que ir aquí ahí así ahí así bueno entonces va a ir aquí así esta cosa siempre dejándolo un poquito de fuera pero va a entrar aquí miren aquí entra así tiene que entrar forzadito que entra hasta ahora tiene que entrar ahí entró bueno lo que vamos a hacer ahorita es quitarlas para pegarlas ya nos vamos a enseñar el proceso de pegado porque ya está armado ya sabemos que se lija por dentro y por fuera bueno ya pasaron 10 minutos ya elijamos allá antes de que nos llegue el sol vamos a meterlo vamos a meterlas en su lugar este pegamento no espera tanto en realidad entonces ahí está se mete rápido aquí y aquí también rápido seguiría este cuidado con esa tierrita porque esa puede ser peligrosísima vamos a levantar vamos a levantar un poco con este a ayudarnos ya levantó ahí entró miren de los dos lados entonces ahora lo que resta es hacer la prueba del agua que es lo que vamos a hacer vamos a dejarlo reposar mientras almorzamos unos 20 minutos y luego no vamos a hacer la prueba del agua a ver si es cierto a ver mira aquí es para que veas esto cuidado mira ahí está la altura que debe ser 75 centímetros y aquí como dijiste a 1.10 entonces quedó así ya está todo pegado ahora si ya no se puede hacer nada ya le vamos a echar su cemento para que agarre fuerza le vamos a tapar todo esto y se va a quedar escondido para toda la posteridad bueno ahora vamos a ver cómo vamos a conectar el agua miren el agua viene así viene por aquí viene por aquí y llega aquí a este registro bueno esto es nada más para hacer una prueba ahorita no le vamos a poner teflón todavía nada más estamos haciendo la prueba ahí está le vamos a abrir ahorita se va a tirar poquito porque no tiene teflón bueno pues primero le vamos a poner este teflón aquí una 5 o 6 vueltas y bueno ahí le echamos 10 vueltas de teflón una más le alcanza ahí está bien apretadito bueno ahora vamos a echarle a las de acá pero eso ya no se las voy a enseñar porque ya vimos cómo se pone acá entonces voy a echarle a las de acá y ahorita vamos a prender el agua para ver cómo sale bueno ya está tefloneado todo esas ya las pusimos a esas también ahora ya nada más falta abrirle vamos viendo vamos a ver qué pasa no está tirando agua por ningún lado vamos viendo aquí está una llave bueno salió muy bien antes de seguir vamos a traer a otra cámara bueno vamos a abrir las mangueras vamos a abrir las llaves vamos a abrir las llaves muchachos ahora sí no se está tirando agua por ningún lado por ningún lado si estamos viendo ni por el pegamento ni por donde se le puso el el teflón así que le vamos a abrir vamos a ver ahí está una a ver la otra y ahí está la otra las dos llavecitas correctas gracias a dios bueno esas son de agua fría ahora nos vamos acá al otro lugar donde está lo de la lavadora vamos viendo cuidado con esto vamos a ver ahora esta otra la de la lavadora recordemos que esta es la caliente aquí no va a salir nada porque no está conectada esta es la fría vamos a ver miren ahí está saliendo el agua gracias a dios muy bien y no se está tirando nada todo está limpiecito así que como ya probamos todo está bien hay que empezar a echar su cemento o su yeso así quedó y ahora vamos a ver el truco esto es lo que estamos haciendo momentáneamente miren y aquí se va a venir yendo aquí está esto que va a ser un registro de aquí se va a ir conectando la línea principal y así nos vamos a ir yendo ahorita le vamos a echar aquí su cemento para que quede enterrado porque ya vimos que todo está perfecto así que hicimos este truco así es lo que vamos a utilizar cuando tengamos que lavar la ropa aquí bueno ya lo vimos ahora sí a taparle muchachos gracias a dios se mojó un poquito ahorita porque le abrimos pero ahorita se seca no se preocupen bueno ahora desconectamos la fría aquí en donde está este registro y vamos a conectarla caliente ahí está la caliente vamos a abrirle vamos a abrirle y ahora sí vamos a verla la de aquel lado ahorita le vamos a echar aquí su cemento para que quede enterrado porque ya vimos que todo está perfecto así que hicimos este truco así es lo que vamos a utilizar cuando tengamos que lavar la ropa aquí bueno ahí están dos cámaras esta de arriba es para Elvia y esta no es para Elvia este es para los amigos de YouTube y este es para Elvia a ver Elvia te vamos a enseñar esto aquí está muy seco todo y vamos a abrirle mira así que este es el agua caliente y esta es la fría ya la desconectamos la fría bueno pues vamos a checar antes de empezar a echarle el cemento por última vez esto esta llave vamos a checar si no tira aquí está vamos a verla muy bien aquí es la que se veía que estaba mojada está un poco húmeda porque yo me lavé las manos ahí no tiene ni una gota de agua por ningún lado ni una gotita por lo tanto pues vamos a proceder a echarle el cemento ya vimos ya vimos que no hay una sola gota de agua nada de derrame de humedad ni de agua por ningún lado todo está correcto entonces procedemos veamos que todo está seco perfectamente seco procedemos a echar ya el recubrimiento y a tapar las grietas ahí está con toda confianza muchachos primeramente dios vamos a empezar a hacer la revoltura y empezar a taparle cuidado aquí entonces ya quitamos esto y ponemos los taponcitos estos que se salió ahora si se le pone su taponcito momentáneo bueno pues ahí quedó muchachos y aquí vamos a un registro ya les habíamos dicho si dios nos da licencia un registro donde se van a unir las tuberías como los registros de drenaje eso lo hemos visto en las grandes construcciones que hay registros de electricidad de drenaje y de agua así que así le vamos a hacer primeramente dios ahí estamos en contacto muchachos ahora si a rellenar todo esto bueno vamos a empezar a echarle lo que se pueda principalmente en los huecos grandes como aquí aquí tienen que entrar algo algo que haga tamaño hueco que tape el hueco mira ahí está ya tapó el hueco ahora acá lo mismo tiene que tapar este hueco bueno y un amigo muy atinadamente nos dijo que lo que importaba era el resultado que ahora ya se daba cuenta y es verdad las herramientas no son tan importantes a veces alguien tiene una herramienta de lujo en Japón tienen otro tipo de herramientas en estados unidos otras en cuba otras en ecuador otras y en argentina otras en méxico hay diferentes tipos de constructores por ejemplo en la tierra del vicino cada quien construía como podía era un rancho algunos agarraban piedras agarraban lodo compraban un bulto de cal otros cemento otros más tabique la mayor parte tabique de hecho ni siquiera castillos le metían simplemente se tejían las bardas y arriba un techo de lámina no había castillos no había cadenas y así vivían por muchos años decían que era un cuarto provisional y sin embargo así pasaban toda su vida hasta que sus hijos crecían después se casaban y empezaban a construir tal vez derrumbaban eso o tal vez simplemente lo enjarraban o lo dejaban como un cuarto de almacén es decir para las herramientas así se hacía allá no eran albañiles todos hacían lo que podían con sus propias manos y sin embargo aquí vemos que el resultado es el que cuenta esto lo está haciendo lociño por primera vez jamás había tenido agua entubada jamás siempre pipas pipas de las que pasan vendiendo los barriles en Tijuana las vendían a 70 pesos primero 35 en León a 5 pesos en León había barriles de fierro de lámina en Tijuana tambos como le llamen y sin embargo son contenedores a veces el agua se ensuciaba tanto que así se la tenía que tomar uno de ahí tomaba uno no había garrafones para tomar agua eso se inventó hace poco simplemente llegaba la pipa les llenaba su barril y agarraban algunos dos botes limpiecitos eso sí le ponían una tapadera y era para tomar así que todo eso es la historia de cada uno de nosotros por eso lociño construye como puede para él todo es ganancia porque de alguna manera aprendió a sobrevivir como fuera y en el castillo medieval antes de que existía el castillo medieval duró 5 años viviendo en una casa de puro reciclado de pura madera reciclada ni tan reciclada más bien era podrida ustedes por ahí pueden regresar a ver los videos en donde luisiño era un vagabundo que cocinaba con pura leña por ahí lo vieron ustedes era un vagabundo de 350 años de antigüedad y hay algunos videos en donde demuestra cómo cocinaba y cómo vivía por eso luisiño le da gracias a dios porque ha sobrevivido así como ha podido ustedes los grandes maestros albañiles desde muy chicos comenzaron a ser grandes albañiles mas sin embargo luisiño no nunca fue albañil siempre fue músico porque eso fue lo único que aprendió le enseñó a su hermano mayor y así sobrevivieron después luisiño empezó a estudiar otros instrumentos musicales como el órgano y llegó a tocar en algunas iglesias de eeuu se hizo tan buen músico que dio clase es verdad y sobrevivió también algún tiempo mas sin embargo ahorita las clases ya no se pueden dar porque estamos en pandemia tampoco de inglés ni de música ni de álgebra ahora que se está haciendo aprendiendo un oficio nuevo instalaciones en el hogar y aparte no solo instalando sino reparando lo que se puede ahorita ya no hay tantos recursos pero hay nueva tecnología es decir de poco a poco uno va aprendiendo y aquí los grandes maestros son los que nos van enseñando y uno tiene que aprenderlo y ser dócil el maestro celestino y el maestro genio son nuestros grandes maestros y ustedes los que comentan también ahí está miren bueno va quedando bien ahora sí vamos a tapar los demás tubos y vamos a continuar con el enjarre ¿de qué tipo? bueno primero los niños le va a echar una capa como ustedes le dijeron de puro cemento con arena así también dijo el maestro genio y luego ya que esté nivelado ahora sí yeso o estuco en el próximo vídeo nos vemos primeramente Dios vamos a terminar este pedacito vamos a terminar este pedacito